Israel se prepara para acudir a las urnas este martes, por quinta vez en menos de cuatro años. Estos comicios cuentan con un nuevo actor protagónico entre las prioridades del electorado, el elevado coste de vida agravado por el incesante aumento de precios. El tema ha caparado buena parte del debate electoral en un país que, según análisis recientes, se ubica como el séptimo más caro del mundo y el segundo en el mercado inmobiliario. Según el Instituto de Democracia de Israel, el 44% de los israelíes basarán su voto en el programa económico de los partidos para revertir esa situación, frente al 24% que decidirán en función de la personalidad de los candidatos. Un giro respecto a elecciones anteriores. Al respecto, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu ha repetido como un mantra su promesa de reducir impuestos y ofrecer escolaridad gratuita hasta los tres años. Yair Lapid, el actual mandatario y líder del bloque anti Netanyahu, ha prometido por su parte aumentar la competencia en un mercado marcado por la presencia de grandes monopolios y reducir los aranceles para la importación, entre otras propuestas.